¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñas cuando te veo sentada en cicatrices? Tan adentro y tan lejos ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil en tu acento, tan dura Con tu historia, gentil con el infierno Traicionada de una vez al dolor Compañeros así, son enemigos buenos Solta el dolor Pie adelante, pie atrás Caminas y volvés al comienzo Tu laberinto es solo un camino con nervios Y si soltabas a ver que no hay más Que todo esto que vemos Las cosas son sinceras Nos miente el argumento Traicionada de una vez al dolor Compañeros así, son enemigos buenos Solta, solta el dolor Solta, solta el dolor Gracias.